Hector Escobar Gutiérrez, hombre intelectual y autodidacta, escritor, poeta y sonetista, que nació en Pereira el 11 de junio de 1941 y murió el 18 de octubre de 2014, autoproclamado y conocido Papa Negro en 1967, fundador del Santuario Tántrico de Sudamérica en 1968, con ocho libros publicados y alrededor de 42 obras inéditas, es considerado uno de los mejores poetas a nivel regional y nacional, con el reconocimiento de Ciudadano Emérito de Pereira, un hombre conocido y seguido por muchos, dejando a su paso un amplio legado literario, legado cultural, legado musical, legado artístico y un gran legado esotérico. Fatum, he visto y oído tantas cosas, que ya el ojo me duele y el tímpano se resiste a transmitir los sonidos, vago como un alucinado al que un fantasma impere cada vez más al bajo fondo de sus sueños perdidos. He muerto tantas vidas sin que nadie me consuele, que he perdido la cuenta de los milenios vividos. He renacido tantas veces que la muerte me repele y nunca he caminado por los senderos florecidos. Jamás he contemplado el iluminar de la esperanza. Mi destino ha sido un luto de tiniebla que avanza sin que nunca se aleje de mí el negror de la sombra. Soy un muerto que flota, tan solo un muerto apenas, el efímero hálito de una entidad que no se nombra, un poseído que arrastra por siempre sus cadenas. Yo pienso que el legado más importante que Héctor Escobar Gutiérrez ha dejado es el de la literatura, la poética exactamente. Héctor Escobar va a trascender como uno de los grandes poetas de Latinoamérica, especialmente con el tema de los sonetos, que fue en lo que él profundizó bastante en la creación de sonetos en sus diferentes formas, sonetos matemáticos, sonetos alejandrinos. Esto fue muy importante en la obra de Héctor y va a trascender en la cultura por su poética. Sin lugar a dudas y aparte del gran respeto que yo tengo por don Héctor Escobar, el mayor legado que él tiene es el tema literario. Yo he hablado con muchas personas universitarias y son fascinados por sus escritos. Lo catalogan como un gran genio y como una persona que era muy especial para escribir, entonces yo creo que ese es el mayor legado de él. El literario, el último de los poetas malditos. Héctor se las arregló siempre para dedicarse toda su vida a la literatura. Desde mi perspectiva personal, el aspecto artístico y literario y también filosófico es ese aspecto que quizás no ha sido reconocido de la manera que debería hacerse. Y por lo tanto, tal como mencioné ahora, el hecho de considerar a Héctor Escobar Gutiérrez como una persona con muchos ámbitos, con una pluralidad en su manera de ser, en su manera de asumir su compromiso artístico. Me parece que no existe un único legado, sino que son muchos, pero desafortunadamente sí se ha tenido una visión un poco sesgada de su vida y de su obra, que va en contravía del reconocimiento literario y artístico que debería tener. Cuando se acuda o se remita a la historia de este territorio, Héctor Escobar necesariamente tendrá que ser traído a la memoria, quedará ahí en ese registro. Yo conozco a Héctor por allá en el año 1998, a principios del mes de junio, por una situación personal mía, en la cual me lo recomendaron para ir a tratar con él unos temas básicamente ocultistas. Y a partir de allí, creamos una gran amistad. Considero que fue uno de los grandes amigos de Héctor Escobar Gutiérrez. Don Héctor Escobar yo lo conocí en los años 90, cuando por medio de la música tuvimos nexos, a pesar de que él no era un seguidor del metal o del metal extremo. Pero de muchas maneras nuestros caminos se unieron. En estos conciertos lo invitaban a hacer sus recitales de sus obras y así fuimos creando una amistad y yo fui creando un gran respeto por él. Héctor lo conocí aproximadamente 20 años, en el año de 1998. Nuestro acercamiento fue por medio de un gran amigo de él, Leonardo Amado Calderón, y un día decidimos venir a visitarlo. A Héctor Escobar lo conocí en 1991 en busca de esa visión, de esa línea de conocimiento que hoy en día ha logrado transformar en muchas de las personas que como yo lo encontramos. ¿Cómo conocí a Héctor? Es una pregunta muy difícil, porque Héctor siempre estaba ahí, Héctor siempre hizo parte de Pereira. Yo conocí a Héctor Escobar en el año de 1999 por medio de Jorge Alberto Ríos, Giraldo y Robinson Marino Campo. Somos un grupo de amigos que durante años hemos estado ligados a, digamos, el metal como género musical y también compartíamos intereses sobre temas, autores y literatura relacionada con el ocultismo y la magia. Héctor Escobar Gutiérrez considero que fue un poeta, un artista, un pensador, un personaje totalmente insoslayable dentro de la cultura, no solo regional, sino también universal, a pesar del poco reconocimiento que aún tiene. Pero ante todo yo creo que es un personaje inclasificable por la gran cantidad de matices que rodean su vida y también su obra. Don Héctor Escobar fue una figura de mucho respeto para mí, porque él tuvo que vivir épocas muy difíciles en el país en los años 90's cuando solo por pensar diferente a ti te señalaban, te trataban de asesino, te decían miles de cosas. Entonces yo creo que la mayor figura que yo tengo de él es de una persona que luchó hasta el final por sus ideales y por sus creencias. Porque a través de la poesía de Héctor está todo un mundo, ¿no? Es una cormogonía y reúne demasiados aspectos. No solamente decir poesía por decir poesía, sino que es todo lo que el conjunto de la poesía de Héctor Escobar abarca, ¿no? En todos sus ámbitos, su mundo mágico, su mundo de los símbolos, su mundo literario tan amplio, tantas facetas que tuvo. Y podríamos decir que a nivel social y profesional Héctor fue un gran poeta y un gran ocultista. O sea, eso es totalmente indegable. Eso es lo que realmente representa a Héctor Escobar. Es que hablar del impacto que tuvo Héctor no solo aquí, sino a nivel mundial, fue muy grande. Porque él estuvo justo en el momento exacto, en la época exacta, en el tiempo idóneo. Ese legado y esa semilla que él sembró, que está germinando hoy en día y por la cual todos estamos luchando para llevar a cabo y seguir adelante con esa manifestación, diciéndole al mundo que él sigue presente, tanto en espíritu como en forma. Para mí Héctor Escobar fue un ser realmente excepcional. Un hombre que aún hoy en día, a mi forma de ver, representa la más elevada forma de rebelión mediante su búsqueda mágica de realización personal y su producción literaria. Fue una persona extraordinaria. Un ser fuera de serie, como nunca he conocido a ninguno, ni volvería a conocer. De una inteligencia privilegiada, de una capacidad de conocimiento del ser humano. Autorretrato Tantrista, goético, del demonio devoto, asuido lector de los impíos grimorios, iniciado en el arte de ritos amatorios, en el desnudo altar de Positem y Esboto, del pavor en que vivo mi ser está inmoto, arduo en las cimas de baratos sustorios, actúo tras la faz de rostros ilusorios, mi espíritu vaga desde un siglo remoto, desde las musas recibo sus mágicos soplos, la rima de canto con buriles y escoplos, y el ritmo percibo de las altas esferas. Mi voz, con fe musita su treno diabólico, y a mi ser abraza un círculo parabólico, en cuyo centro arden míticas hogueras. Hoy encontramos grupos de rock que entonan canciones y crean canciones en torno a la obra de Héctor Escobar Gutiérrez. Hay un grupo muy importante del norte de Brasil que viene haciendo un trabajo internacional. Buenas noches, hermanos. Nosotros somos la banda de Grecia Interno de Brasil, del norte brasileño, de Belén. Conocemos a esta gran persona llamada Héctor Escobar. En 2014, nuestra primera rira en Colombia, estábamos en una ciudad llamada Guarné. Y otro día tocaríamos en Pereira. Cuando hablamos de esto en una persona, nos dijeron que tocaríamos en la ciudad más satánica de América del Sur. Para nosotros despertó la curiosidad, y llegando acá, otro día empezamos a procurar este hombre y fomos aprofundando y solos caminamos hasta su casa. Perguntando, fueron más de cuatro horas caminando, preguntando, ¿quién es este poeta? ¿Quién conocí? ¿Ajúdenos? Queremos conocí-lo, ¿no? Y cuando llegamos a su casa, estaba la mona, en Soleil, en Salazar. En la frente, preguntamos, falamos que íbamos de Brasil y donde estaba este poeta. Alacá, él mora acá. Adentramos en aquella casa y todo cambió. Fue una cosa increíble para nosotros. Cambió la vida personal de cada uno y del abándalo. Y en la época, en 2014, estaba muy enfermo. Estaba malo de salud en su cama. Entonces, no tuvo palabras. Solamente la María, el hermetismo, que tomó la cuenta de toda la casa. Y estamos acá después de cuatro años. Fueron dos discos dedicados a este hombre y 15 países divulgando su nombre, su filosofía. Como Héctor, para nosotros, no es solamente... Él era una más grande influencia para nosotros hoy. Cambió la lírica toda de la banda, los temas. Nosotros comenzamos a estudiar el cultismo pesado, con fundamento, con base, para no sermos más uno con palabras al viento. Entonces, después de dos años, de 2014, en 2016, regresamos a su casa con la capa original del CD, del primer CD dedicado a él. Conocimos la hermandad hectoriana, una corrente desistente de acá, que está dando continuidad en su filosofía, de sus ensinamientos mágicos. Y... Y hoy hacemos parte, somos uno de ellos, ¿no? Estamos juntos en esta batalla, en esta lucha, dando conseguimiento en su filosofía y libro. Me he inspirado en Héctor Escobar Gutiérrez para pintar por la experiencia que fue conocerlo. Como amigo, como persona, estar en contacto de su obra, realmente para mí representó, en cierta forma, un avance en la forma en que yo podía representar los elementos que yo podía percibir. Yo considero que el impacto que Héctor Escobar Gutiérrez ha tenido ha tenido que ver más con el hecho de clasificarlo y determinarlo desde aspectos religiosos, esotéricos, mágicos. Y desafortunadamente, el ámbito literario no ha sido todavía reconocido como debería hacerse. A nivel nacional, don Héctor es considerado uno de los genios literarios de, digamos, de este milenio. Dado a sus obras, dado a la importancia que tienen y dado a la forma como realizaba sus escritos. El tema, quizás, es que las personas se llenan de prejuicios solo porque él llevaba una forma de escribir en connotaciones, digamos, que para la sociedad no eran como muy bien vistas. Hay un libro muy grande que se llama Itinerario de Amor. De pronto ese sea el que más me llegue. Y más que ese, que es un libro demasiado, demasiado grande, muy voluminoso, donde la gran parte de los poemas, pues, me los dedico a mí. Afortunadamente tuve acceso como a tener contacto, pues, con todos sus libros y parte de su obra inédita. Entonces, para mí es muy difícil definir un solo libro. Para mí todos tienen un aspecto mágico relevante y son libros muy auténticos cada uno en su esencia. Es muy difícil dentro de la obra de Héctor Escobar Gutiérrez, que en total son 48 libros y más de 6.000 poesías, uno poder llegar a un consenso de cuál puede ser el mejor libro de Héctor Escobar. En lo personal hay un libro que me impactó mucho, que se llama El Florilegio de Escándalos y Candorosas Averraciones por la calidad poética y la profundidad poética, además porque fue utilizado en un lenguaje de castellano antiguo, lo cual lo deja a uno muy impresionado por la capacidad que tuvo Héctor de manejar el castellano antiguo y traerlo a la poética hoy. Lo que pasa es que hay libros favoritos dentro de la poesía cultural. Hay algunos que son muy interesantes, Los Cuatro Elementos, Cosmogonías, que para él fue una de sus mayores obras a nivel literario, porque ahí llegó al ápice de su mayor logro poético. Pero ya dentro del sendero, del camino de la mano izquierda, existe algo llamado el decálogo de la nueva oscuridad, que son ya libros o escritos que manejamos bajo cuerda solo para la orden. Y estos son muy importantes, que se han ido dando a conocer poco a poco a través de ciertos escritos e incluso a través del libro que he escrito. Es decir que aparte de lo que sería una obra favorita, porque para mí es de relevante importancia la obra de Héctor Escobar, porque representa todos los aspectos de su dominio. Para mí son de especial significado, serían estetas y heresiarcas, testimonios malditos, decálogos, decálogos de la nueva oscuridad, el príncipe que es una poesía y también los aforismos son impactantes. Don Héctor tenía una manera muy particular de escribir. Había mucha simbología en sus escritos. Quizás el mayor libro que yo tengo recuerdo de él es el Testimonios Malditos, dado a que es el libro que yo conocí primero de él, pero es inmensa su obra. Héctor Escobar publicó ocho libros en vida. También tiene un libro, perdón, un CD de sus poemas, pero como acabo de decir, la mayor parte de su obra está inédita. Dentro de unos días, dentro de unas semanas, se va a publicar, voy a editar un libro suyo llamado Baladas en clave antigua. Me parece a mí que toda su obra inédita debería publicarse. Ese era uno de los grandes sueños de Héctor Escobar, que la casa quedara como como un museo y a la vez como patrimonio cultural y artístico de la ciudad. es la prevalencia y la perdurabilidad de la obra del poeta y maestro Héctor Escobar Gutiérrez. Yo creo que esa es la verdadera importancia, como la perseverancia de él como escritor y poeta, ¿no? Y el valor de arte, pues, en muchos aspectos de la vida de él. Héctor Escobar, aparte de ser un gran poeta, un gran escritor, un gran satanista, era un gran amigo, un gran colaborador con todos aquellos que de una u otra forma en su momento buscamos esa pequeña inducción, esa introducción al sendero de la mano izquierda. Y habló En tu nombre es Seth Telema yo pienso y mi entidad eurítmica iriza los éteres profundos yo quiero y mi entidad transporta los éteres profundos yo me aíslo y la cadena magnética se expande y hondula rítmica salmó Dios los mantras y el verbo me comunica toda su potencia levanto el cetro y se condensa en mí el soplo de la existencia me elevo y mis chakras vibran con energía ilimitada y hablo shhh que así sea pues podríamos definir el satanismo como básicamente como la búsqueda de nuestra propia identidad también lo podríamos definir como el libre desarrollo de la voluntad individual de nosotros los seres humanos sin coartar ni alterar la libertad de las demás personas ni de la sociedad para mí el satanismo representa una corriente de lo que sería el conocimiento oculto cimentado en la libertad de conciencia y alentar la voluntad del reconocimiento del propio ser y su potencialidad para que sea parte de digamos muchos sistemas que se le han impuesto durante el tiempo para limitar esa naturaleza esa verdadera naturaleza y esencia del ser el satanismo es la búsqueda de la libertad en qué sentido nosotros generacionalmente nos imponen una cantidad de ideas y nos imponen religiones que nosotros nunca hemos buscado no tenemos una libertad de escoger cuando niños y solamente nos imponen una cantidad de miedos entonces yo creo que es la búsqueda de liberarnos de todo este tipo de cadenas y de buscar nuestra propia libertad y de entender de muchas maneras que se puede ser libre y que se puede vivir bien sin seguir ningún tipo de Dios o religión es mejor la exploración profunda no dejar que las personas que siempre han tenido el poder de las convicciones o de los ideales en cuanto a filosofía o religión nos cieguen porque estamos cegados por muchos velos y eso nos impide ver muchas cosas maravillosas del mundo y de la realidad el satanismo lo que nos enseña es esa parte fundamental de la naturaleza humana de vivir el momento de vivir los estados de tiempo de espacio de sentir de ser yo considero que Héctor Escobar es una figura plural entonces negar su aspecto o su relación mejor con el satanismo con la magia pues si sería del todo descabellado obviamente si lo si lo tuvo y de hecho fue muy importante para él sin embargo yo creo que la idea del satanismo me parece que no hay que verla desde un sentido amarillista ni tan propiamente sujeta a interpretaciones que puedan ver en él una figura maligna o criminal sino que su satanismo es casi un proyecto ético que Héctor Escobar tuvo y por lo tanto se refiere más a una manera de vivir en la cual para su propio pensamiento y para su filosofía intenta vislumbrar las posibilidades que tiene el ser humano el hombre como ser que puede darse a sí mismo su propia existencia y yo en otras palabras yo creo que el satanismo de Héctor Escobar Gutiérrez es un modo de vida una ética que él mismo proyecta y que se inscribe dentro de este proyecto que él asumió tanto en su vida como en su obra porque son completamente complementarios hizo una buena escuela una buena escuela capacitó digamos y formó muchos de sus seguidores en una cuestión muy seria en una cuestión muy analítica en sacarlos un poco de de unos muchachos muy inexpertos como llegaron varios de ellos y Héctor los encauzó los puso a leer les dirigió las lecturas y prácticamente los formó en esa disciplina los les quitó mucha mucha cosa amarillista del satanismo y los formó en una parte verdaderamente intelectual de ese aspecto entonces los amigos se convierten para uno como en el espejo a través del cual uno mismo se refleja y a través del cual uno puede ir encontrando los fragmentos de sus propias identidades por lo tanto los amigos que elogiosamente a mi parecer me llaman poeta filósofo etcétera etcétera son amigos que me aprecian indudablemente y que a su vez me están dando la oportunidad de acercarme a mí mismo y conocerme a través de sus propios criterios de sus propias opiniones entonces en verdad mucho habrá de filósofo en mi manera de ver las cosas mucho hay seguramente también de poeta por mi disponibilidad siempre constante a la búsqueda de lo bello al juego con las palabras mucho hay también de esoterista puesto que esas disciplinas espirituales mágicas oscuras me llaman poderosamente la atención han captado desde siempre mi interés porque independientemente de las ideas que podríamos llamar el mundo de la filosofía o de la belleza que podría ser el mundo de la literatura el estudio de esta realidad oculta que el esoterismo expresa siempre me ha cautivado porque es la perspectiva que el hombre tiene de conocerse a sí mismo en otras dimensiones de su propia conciencia y de su propia realidad yo contribuyo hoy al legado de Héctor Escobar plasmando lo que puedo percibir desde de su obra contribuyo ojalá pudiera ser más pero me ha tocado básicamente ser como la guardiana la guardiana de toda su obra desde el momento que Héctor Escobar muere yo me propuse a tratar de promocionar su obra literaria su obra poética principalmente y para ello he tenido la oportunidad de organizar y desarrollar cuatro encuentros regionales de poesía en torno a la poesía de Héctor Escobar Gutiérrez uno de ellos en Chinchiná muy importante donde hemos tenido la oportunidad de mostrar toda la obra de Héctor y parte de su obra poética ahora estamos en una gira con la divulgación del último disco Age of Satan también dedicado a Héctor Escobar me parece a mí que la figura de Héctor Escobar Gutiérrez es supremamente importante dentro de nuestra cultura y creo que la mejor contribución que se le puede dar a él es la lectura de sus libros una lectura crítica porque vuelvo a repetir no se trata de configurar en él una imagen divina sino simplemente la de un artista la de un esteta que contribuyó altamente a la literatura y al pensamiento del cual todos nosotros somos deudores y deberíamos acercarnos más a su obra a su obra literaria que me parece a mí que es totalmente importante muchas personas nos escriben acerca de la orden acerca de Héctor de su legado muy interesados en participar activamente dentro del círculo esta obra tiende a seguirse expandiendo porque cada vez el mundo literario la poética va a ir descubriendo la verdadera obra de Héctor que es inmensamente grande que aún está inédita en un 90% pero en el momento en que se empiece a difundir va a tener cada vez más más expansión la parte de la literatura fue lo que más le interesó y ser un gran poeta ser recordado como eso lo que más lo que más es ensation